¿Por qué la primera esposa de Pedro Infante nunca quiso divorciarse de él? El ícono de la llamada época de oro del cine mexicano, es decir, Pedro Infante, triunfó en el mundo artístico en compañía de su esposa María Luisa León, de quien, amigos, nunca se divorció y la razón fue una incógnita por muchos años, hasta que algunas personas cercanas presuntamente revelaron la verdad. Así es, amigos. Pedro Infante tuvo que enfrentarse con críticas por estar cayendo en la vigamia al casarse con Irma Dorantes, por tener incluso una familia con Lupita Torrentera, amigos, y seguir casado con María Luisa León. Desde su juventud, amigos, ellos se conocieron. Desde su juventud ellos fueron siempre uno solo, Pedro Infante y María Luisa León. Desde su presunta muerte, amigos, y lo digo entre comillas, presunta muerte, o mejor dicho, amigos, para que quede bien claro, después del complot para desaparecerlo. Las teorías eran varias. Entre ellas siempre resaltó, amigos, aquella según la cual el actor estaba tan agradecido con su primera esposa, María Luisa León, que nunca quiso separarse de ella. Nunca quiso dar por terminada la relación con ella, amigos. Así es. Como tú bien sabes, él, Pedro Infante, tenía, además de María Luisa León, a una hija adoptiva, de la cual él nunca quiso separarse por este agradecimiento. Como tú bien sabes, amigo, amiga, Pedro Infante y María Luisa León contrajeron matrimonio el 19 de julio de 1939. Luisa aceptó acompañar a su esposo a perseguir su sueño. Ese sueño de ser un afamado actor y cantante en la Ciudad de México. Lo que realmente logró rápidamente Pedro al distinguirse amigos por su talento. En realidad, podemos señalar, fue ella quien lo animó a ir a México. Fue ella quien lo animó a triunfar. Fue ella quien miraba en Pedro Infante todas las cualidades para ser grande. Sin ella, amigos, sin su intervención inicial, realmente poco se hubiera logrado. Jamás hubiéramos tenido un Pedro Infante en realidad. Después de protagonizar algunas películas como Los Tres García, como Nosotros los Pobres Grandes, éxitos del ídolo de Guamuchil, su éxito fue haciéndose cada vez más grande. Y conquistó a muchas mujeres. Entre ellas, a Lupita Torrentera. ¿Quién, amigos, era bailarina en el teatro Follis Berguere? Ambos cayeron completamente enamorados. Y decidieron iniciar una relación. Cuando ella tenía tan solo, ojo aquí, 14 años. En 1947 tuvieron a la primera de sus tres hijos. Lupita Torrentera, amigos, aseguró no saber que Pedro Infante era casado. Pero cuando lo supo, cuando lo supo, amigos, llegó furiosa a la vivienda en la que vivía con María Luisa León. Y allí terminó su relación. Y es que este era uno, amigos, de los nefastos pecados o defectos del actor oriundo de Mazatlán. Sus infidelidades perpetuas. Tal vez algunos de ustedes puedan justificar dicha condición. Por la fama, la grandeza del actor, ¿verdad? Aunque, pues, es un tema controversial. Los famosos siempre tienen estos pecados. Estas situaciones muy controversiales. Que algunos apoyan y otros no justifican de ninguna manera. Lupita Torrentera, amigos, tiempo después revelaría que se enteró que la esposa de Pedro Infante estaba al tanto de esta relación extramatrimonial que tenía Pedro Infante con ella, con Lupita Torrentera. Pero que se negó a dejarlo ir, según sus familiares. Y esto porque, dicen ellos, temía quedarse sin recurso, María Luisa León. Es decir, sabía de todas las infidelidades, amigos, de Pedro Infante y no lo dejaba. Tal vez por las costumbres del México del ayer, del México machista, aquel pensamiento machista de que, pues, esa vida te tocó y hay que aceptarla, hay que sufrirla. Tal vez por motivos económicos, al ver en Pedro Infante, amigos, una mina de oro o tal vez porque la sociedad del México del ayer condenaba y veían muy mal, de hecho peor, el que una mujer quedara sola, abandonada, solterona, como dicen, o divorciada en este caso. Era como una especie de estigma. Era más pecado quedarte sola que las infidelidades, amigos. Pero tal vez incluso a María Luisa León lo único que le interesaba era el dinero, como han mencionado algunos familiares o personajes muy allegados a Pedro Infante. O incluso, amigos, tal vez era una cuestión de no dejarse debido a que ella enarboló la carrera de Pedro Infante. Ella lo levantó, amigos. Ella lo impulsó a cual manager. Ella fue la que creó a ese Pedro Infante y ahora él le pagaba de esa manera. Tal vez su orgullo herido no le permitía abandonar aquello que tanto le costó y permitía infidelidades o incluso, amigos, por ser mayor que Pedro Infante, 10 años mayor, a lo mejor sentía que no podía darle lo que otras mujeres como Lupita Torrentera, con sus 14 años, sí podía ofrecerle, amigos. Aunque en nuestra sociedad actual esto que hizo Pedro Infante sería un delito muy grave, pues una relación con una menor. Pero bueno, amigos, o tal vez, fíjate, tal vez, porque nunca pudo darle un hijo a Pedro Infante, tal vez sentía una especie de culpabilidad que lo obligaba a tolerar o quizás hasta empujar ciertas conductas machistas de su famoso esposo, amigos. Lo que sí es sabido según la familia Infante es que ella tuvo un arreglo con Pedro Infante. La mitad de lo que Pedro ganara, amigos, se le iba a María Luisa. Tal vez por eso no lo dejaba. La mitad para que la dejara en paz. Cuando por fin la convence de divorciarse, amigos, en aquella época, según Irma Durantes, le dio un millón de pesos para que se divorciara, para que lo dejara en paz. Irma Durantes y Pedro Infante, como tú sabes, se conocieron cuando ella tenía 16 años. Y él, 32, o sea, otra vez con las menores. En el rodaje de la película, no desearás la mujer de tu hijo. Irma Infante, que fue la hija de estos dos actores, confirmó las palabras de su madre, pues según ella recuerda, María Luisa León era muy ambiciosa y que después de cada película, en las grabaciones, en las presentaciones, ella siempre estaba allí pidiéndole a su marido la mitad de las ganancias, amigos, obtenidas. El sobrino de María Luisa León, amigos, también, un personaje de nombre Jaime León, aseguró que Pedro Infante nunca dejó de lado a su esposa y a su hija adoptiva, que adoptó al no poder concebir y quien además era su sobrina, como te comento. El hecho es que Pedro Infante iba a visitarla siempre y le daba dinero, les daba regalos, lo mismo con el resto de la familia. Por miedo a que el protagonista de Pepe el Toro se quisiera deslindar de su manutención y de la pequeña Dora Luisa, la hija adoptada, la esposa del histrión, es decir, María Luisa León, luchó hasta la muerte, amigos, por mantener su matrimonio. Al menos, al menos mantenerlo de forma legal porque, pues realmente, ya no había un matrimonio como tal. Luego del gran complot, amigos, contra Pedro Infante en 1957, Irma Dorantes acudió al sepelio de Pedro Infante, al sepelio oficial de Pedro Infante. Pero la esposa oficial del actor, María Luisa León, fue quien acompañó en todo momento los restos de su esposo. La obsesión de María Luisa León, amigos, hizo que se anulara de forma oficial la relación entre Irma Dorantes y Pedro Infante el 9 de abril de 1957. Por lo que el 14 de abril, Pedro Infante contrató un avión, pues que de hecho era prácticamente casi de él, para regresarlo más pronto a la Ciudad de México, amigos. Y el 15 de abril, Pedro Infante desapareció artísticamente. Mientras presuntamente piloteaba la aeronave en la que pretendía acudir a la Ciudad de México a responder por la demanda de bigamia que pesaba sobre él. Luego, pues ya sabes la historia, ya sabes lo que siguió, un terrible accidente, un entierro tumultuoso, un México que lloró. Aunque detrás de todo esto, amigos, está la figura siempre presente de su segunda vida, de un Pedro Infante que se refugió en un nuevo nombre. De un Pedro Infante que buscó otra salida, que siguió viviendo. De un Pedro Infante que formó una nueva vida, que escapó quién sabe de qué. Pero allí estuvo presente hasta el 2013, amigos, bajo un nuevo nombre artístico, el de Antonio Pedro. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like. Esto fue la... ¿Por qué María Luisa León no lo dejaba? Si él, pues prácticamente todo el tiempo estaba engañándola. Engañándola. Motivos económicos, egoísmo, sentimientos de culpa, el no dejar lo que ella con tanto esfuerzo logró. Son muchas las variantes. Y bueno, amigos, pues este fue el tema de hoy. Si te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! Hasta pronto.